Mi nombre es Marta Cecilia Cruz Reyes, soy madre de un hijo desaparecido desde hace cuatro años, siete meses. Me ha parecido muy bien el taller de ideas. Siento que nos va a ayudar a mucho, mucho a conocer más de nuestros derechos de nuestras personas desaparecidas. Me gustaría que se implementara más a menudo para que más compañeras colectivas de nuestra ciudad de León, Guanajuato, se pudieran incorporar a los talleres y tuvieran más conocimiento a estos talleres. Y agradezco mucho a la organización que nos está brindando estos apoyos. Nos abre más caminos hacia para encontrar a nuestros desaparecidos entre las carpetas de investigación. Buenas tardes, mi nombre es María del Rosario Moreno. Busco a mi hija Claudia Karina Manríquez Moreno. Ella desapareció hace un año, cuatro meses. Soy del colectivo, pertenezco al colectivo Madres Guerreras de León. Y pues me ha parecido muy interesante el taller, más que nada por los derechos humanos que tenemos nosotros como víctimas indirectas de nuestros desaparecidos. Y así poder apoyar a otras personas que también posiblemente pasen por lo mismo que nosotros. Que cuando nosotros llegamos a poner nuestra denuncia no sabíamos todos los derechos que tenemos. Hola, buenos días. Mi nombre es Cintia Leticia Reyes Camacho. Estoy buscando a mi hijo. Está desaparecido desde hace un año, tres meses. Vengo del colectivo Madres Guerreras de León. Y el proyecto de ideas me ha parecido una forma de ayudar a más personas. Y conocer más en esos casos de los derechos humanos. Y conocer más en esos casos de los derechos humanos.